Música Durante el embarazo debemos tomar las precauciones necesarias para evitar complicaciones en el parto y con el recién nacido. Es por eso que te damos los siguientes consejos. Asiste a tus controles prenatales. Si tu embarazo es de alto riesgo, es necesario que lo visite con más frecuencia. Evita el consumo de tabaco. Este produce la disminución del peso del feto. Al mismo tiempo, se expone a las sustancias que el cigarrillo contiene. Durante el embarazo, evita el consumo de bebidas alcohólicas, ya que estas provocan un retraso en el crecimiento y alteraciones en el sistema nervioso central. Recuerda que tu salud y la de tu bebé son importantes, por lo que si presentas cualquier anomalía, consulta inmediatamente con un especialista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!